Porque en el graso a los cegues me llaman abandonado Porque en el graso a los cegues me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene, va que lo quiero engrasando Si a mí me gusta que suene, va que lo quiero engrasando He demasiado aburrido seguir y seguir la huella He demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andaré a andar los caminos sin nadie que me entretenga Andaré a andar los caminos sin nadie que me entretenga Yo no necesito silencio, yo no tengo en quien pensar Yo no necesito silencio, yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo y ahora ya no tengo nada Tenía pero hace tiempo y ahora ya no tengo nada Tenía pero hace tiempo y ahora ya no tengo nada Lo sé que es de mi carreta, nunca lo voy a engrasar Lo sé que es de mi carreta, nunca lo voy a engrasar Lo sé que es de mi carreta, nunca lo voy a engrasar ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé. ¡Ándale, negra! No sé qué es de mi carreta, nunca lo voy a engrasar. No sé qué es de mi carreta, nunca lo voy a engrasar. No sé qué es de mi carreta, nunca lo voy a engrasar. No sé qué es de mi carreta, nunca lo voy a engrasar. Y ahora... ¡Ahora sí!